¿Estás viendo Dave el Bárbaro? Luego, Los Padrinos Mágicos Y un capítulo más de Los Padrinos Mágicos ¿Qué lo vas a perder? ¡Shit! Dale un golpe a tus sentidos Bom 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 Fusion Una explosiva mezcla de sabores ¡Hotwills a una velocidad impresionante! ¡Hotwills es máximo desempeño! ¡Y ahora te reta a cruzar las mandíbulas de este cocodrilo! ¡Salta! ¡O sea aplastado por el croc! ¡Hotwills! ¡Nuevo Hotwills Croc Crunch! ¡El de Mattel! Un trío oscuro está lanzando una sombra sobre Metronoi Nuevos villanos con poder sin igual El destino de Metronoi está bajo el control de la oscuridad ¡Vayanicor! ¡Salta! ¡Salta! ¡Que quiere mi esqueleto! ¡Quereremos calcio! ¡Que bueno es eso! ¡Quereremos calcio! ¡Por esto será! ¡Eso es lo que quiere mi esqueleto! ¡Para la cadera! ¡Canta! ¡Mas huesos! ¡Quereremos calcio! ¡Que bueno es eso! ¡Queremos calcio! ¡Me gusta! ¡Me gusta hasta los huesos! ¡Sopone! ¡Algo rico cada día! ¡Ya está aquí la nueva serie 2 de los Mighty Beans! ¡Juégalos! ¡Córrelos! ¡Colecciónalos! Son 70 nuevos y divertidos personajes ¡Vuelos a saltar, correr y brincar! En sus increíbles pistas con emocionantes retos Encuentra los Mighty Beans que brillan en la oscuridad ¡Y las nuevas tarjetas de conexión! ¡Nueva serie 2 de los Mighty Beans! ¡Juégalos! ¡Córrelos! ¡Colecciónalos! ¡Action Man! ¡The Action Force! ¡El ejército robótico X quiere robar el petróleo! ¡Pero el intrépido Action Man nos detendrá desde el océano! ¡Con mi nueva tabla deslizable Surf Attack! ¡Con armas y lanzamisiles desprendibles! ¡A nadar pedazos de hojalata! ¡Fuerza en acción! ¡Nuevo Action Man Surf Attack! ¡The Man! ¡El verdadero hombre de acción! ¡Bubba de Hasbro! Baila con Bubba Ritmo, colores y diversión total Esa es la invitación para que tú y tus amigos jueguen y bailen sin parar Descubra el entretenido mundo que los personajes Bubba tienen para ti ¡Bubba de Hasbro! ¡Continúa viendo Game el Bárbaro!